Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Edji Perik y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. De hecho tengo un canal de YouTube dedicado a la fotografía. Pero eso no viene aquí a cuento. Hoy venimos a hablar de OBS Studio, que es una aplicación para grabar, para hacer streamings, para hacer un mogollón de cosas que te van a resultar muy interesantes. Resulta que este tiempo atrás SPL quiso colaborar conmigo e hicimos un vídeo en el cual resolvíamos un problema que teníamos con OBS con el tema de la pantalla negra para poder solucionarlo. Y resultó que tuvo mucho éxito ese vídeo en el canal de SPL y vamos a hacer unos cuantos vídeos de cómo instalarlo, cómo configurarlo. Pero bueno, vamos a pasar a la intro y luego os explico más. Bien, como os he dicho antes de la intro, vamos a hacer una serie de vídeos en los cuales vamos a aprender muchísimo sobre este programa, sobre OBS. Cómo descargarlo, cómo instalarlo, cómo configurarlo. Y todo viene a raíz de esta pandemia que hemos vivido en la cual muchos profesores y mucha gente tenía que impartir cursos e impartir clases y no sabía cómo hacerlo de forma online. Sí que es verdad que muchos recurrieron a OBS porque lo habían oído hablar, etc. Pero no sabían ni cómo funcionaba siquiera. Y es muy muy sencillo. Sí que es verdad que este programa se popularizó mucho con streams, sobre todo a través de Twitch para gamers, para gente que se dedica a los videojuegos. Pero sirve para muchos otros fines. Principalmente para hacer directos en YouTube, directos en Twitch, directos en Facebook. Pero también da la posibilidad de grabar lo que es la pantalla del ordenador, grabarnos a nosotros mismos con una cámara o una webcam, como es en mi caso. Y mezclarlo todo incluso y luego hacer cámaras virtuales para pasarlo a Skype, a Zoom, a la aplicación con la cual te comuniques con tus alumnos, con la gente que quieras transmitir un mensaje. Así que hoy vamos a ver cómo descargar este programa, ya que es muy muy sencillito, cómo instalarlo y cómo configurarlo tanto para hacer streams como para grabar nuestros videos y luego publicarlos. En próximos videos veremos cómo configurar lo que es el tema de las plataformas de streams, cómo grabar de forma más profesional lo que es el tema de los videos o incluso cómo hacer un Skype o un Zoom a través de OBS para poder mostrar nuestra cámara, nuestro escritorio, la aplicación que queramos mostrar. Pero bueno, vamos a pasar al ordenador y vamos a ver toda la potencia que tiene este programa. Bien, una vez que estamos en nuestro ordenador, lo primero que haríamos es abrir un navegador web y desde Google mismo buscar OBS, aquí lo tenemos ya, y nos iríamos a la página oficial de OBS Studio, que es esta de aquí, la primera, y ya lo podríamos descargar. Como podéis observar es un programa multiplataforma y encima es de código abierto, que no es lo mismo que gratis, aunque en verdad es gratis. Lo podemos descargar tanto para Windows, como para Macintosh, como para Linux. Lo que tendríamos que hacer es buscar la última versión y descargar el instalador. Bueno, una vez que lo descargas ya es una tarea muy sencilla al instalarlo, simplemente darle a siguiente, siguiente, siguiente y instalarlo, ya está. Una vez que lo tenemos instalado, lo podemos abrir. Y esta es la interfaz principal de OBS Studio. De primeras nos puede abrumar mucho, ya que tiene un montón de opciones, de configuraciones, etc. Pero hoy no nos vamos a centrar en lo que es la interfaz. Nos vamos a ir a los ajustes y vamos a ver para qué sirve cada apartado y cómo configurarlo. El primero es el apartado general, en el cual tenemos el idioma en el que queremos que aparezca la aplicación. El tema visual, que tiene varios, el oscuro es por defecto. Comprobar actualizaciones actualmente al inicio. Cada vez que arranque ese OBS Studio, buscar actualizaciones, ya que es recomendable ir actualizando, porque siempre traen mejoras y novedades que nos pueden venir bien. Abrir el catálogo de estadísticas al inicio, no hace falta. Luego aquí el tema de salidas, de mostrar diálogo de confirmación cuando se inicia una transmisión, todo. Nos puede notificar de lo que queramos. Ajuste de alineación de la fuente, proyectores, bandeja del sistema, vista previa, importadores, modo de estudio, vista múltiple. Bueno, aquí tenemos un montón de ajustes generales, pero yo de normal no utilizo nada, lo dejo tal y como está. En el tema de emisión, es para poder retransmitir directamente en alguna plataforma de stream. Como puede ser Twitch, pero hay más. También podemos hacer una personalizada para poder retransmitir a través de nuestra propia página web, en la cual tengamos un acceso limitado a una serie de personas. Y desde ahí, por ejemplo, poder impartir unas clases o enseñar algo en concreto. Lo podríamos hacer desde aquí. También lo podemos hacer mediante YouTube, Facebook Live, ProStream.io, que es para poder retransmitir en multiplataforma, en Twitter y mostrar todos. Desde aquí podríamos configurarlo. En el modo de salida, tenemos el modo sencillo y el avanzado, que es en el que nos vamos a centrar hoy principalmente para el tema de la salida de vídeo, salidas de audio, etc. De momento, os voy a seguir enseñando todo lo que son los ajustes. En el audio igual, tenemos aquí lo que es el audio general, dispositivos de audio globales, los medidores, avanzado, atajos. Luego, en vídeo, lo que es la resolución de la base, resolución de salida, filtro de escala, atajos del teclado, por si queremos configurar atajos de teclado para iniciar una grabación, o iniciar una transición, o iniciar un streaming. Todo eso lo podemos hacer desde aquí. Y luego tenemos el modo avanzado. Aquí hay un montón de cositas más técnicas. Hoy nos vamos a centrar principalmente en el módulo de salida. Y vamos a ver la configuración para este módulo. Yo de normal el módulo de salida de vídeo y de audio lo tengo en avanzado, en modo avanzado. Y desde aquí ya trabajo todo lo que quiero sacar. La primera pestaña es la de emisión, en la cual podemos configurar todo el tema de emisión. Yo de normal utilizaría la pista de audio 1, por ejemplo, para mi micrófono, o para el audio del ordenador. La 2 para el micrófono y así sucesivamente. Lo podemos ir configurando desde aquí. Luego, dependiendo de la calidad de vídeo que queramos, podemos cambiar los codificadores. Ahora mismo solo me muestra el 264, pero de normal también puedes elegir el 265 o algún códec en concreto que tengas instalado en tu ordenador. Cambiar la escala de salida, pues depende. A mí ya me detecta que este monitor es de 1920x1080 y me lo deja ahí. Pero si tuviéramos más resoluciones, podríamos cambiarlo desde aquí. Vamos, yo esto no lo suelo tocar, lo dejo tal y como está y listo. Control de frecuencia, aquí yo siempre recomiendo el CBR, el Constant Beat Rate, pero tenemos un montón, el variable, etc. Eso ya va dependiendo. La tasa de bits es dependiendo también del tipo de conexión que tengas en tu casa de banda ancha. Si tienes fibra y es a lo mejor de 200 megas, pues 2500 kilobytes a 3500 estaría bien. Si es una conexión más lenta, le bajaría los kilobytes y así sucesivamente. El intervalo de fotogramas clave, si lo dejas en cero es auto. Yo de normal lo suelo marcar en 5 fotogramas. Ya depende. Luego el perfil de uso de la CPU, dependiendo del procesador que tengas, le podemos dar más o menos. Pero vamos, el tema del stream es ir a base de prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que des con la configuración ideal. Pero también profundizaremos en un futuro para hacer streams, hacer directos. Ahora nos vamos a centrar sobre todo en el tema de la grabación. Que para mí este es muy, muy importante. Yo de normal lo suelo dejar en estándar. Aquí marcaríamos donde queremos que nos guarde los vídeos que grabamos. Podemos darle a que nos genere un nombre de vídeo en concreto. Y desde aquí el tipo de encapsulado que queremos del vídeo. Yo de normal lo suelo guardar en MP4. Luego pista de audio que grabe la 1, pero si tenemos varias pistas, pues podemos ir marcando sucesivamente el resto. Y el tipo de codificador. Aquí en el codificador yo de normal utilizo el 264 con la resolución de 1920. Con eso nos sobra. El constant bitrate siempre para grabar en la tasa de bits. Yo de normal aquí le suelo poner 3500 kilobytes. Y en very fast. Ya no tocaría nada más. En audio podemos elegir las diferentes pistas de audio que tengamos en nuestro ordenador y elegir el tipo de calidad de audio. Yo de normal grabo casi todos mis vídeos con Blue Yeti. Que es un micrófono muy, muy bueno. El Blue Yeti Pro. Y le suelo dar el máximo que me da de calidad de audio. Que son los 320 kilobytes. En el caso de que tuviéramos esta pista. Y luego para el audio del ordenador, pues también le suelo dar unos 320 kilobytes. Lo podemos tener por separado o junto ya dependiendo de lo que queramos grabar. Y luego el buffer de reproducción, pues si queremos ir reproduciendo a la vez que grabamos. Es decir, emitir y grabar a la vez. Pues activaríamos la reproducción de buffer. Pero tampoco es necesario del todo. Ya con esto tendríamos el apartado de salida más o menos configurado. Ahora nos iríamos al apartado del audio. En el cual yo de normal la frecuencia de muestreo la tengo en 48. En los canales estéreo, pero podríamos darle hasta un 7.1. Y luego en los dispositivos de audio globales. El audio de escritorio lo tengo por defecto. El audio de escritorio 2 deshabilitado. El dispositivo de audio de micrófono o de auxiliar por defecto. Aunque desde aquí podríamos elegir el micrófono con el que estamos grabando. Y luego si añadimos más micrófonos, pues los vamos seleccionando en los diferentes canales. De ahí viene lo del tema de la grabación. Las pistas de audio que tenemos 6. Y aquí tenemos hasta 6 dispositivos de audio. O 6 canales de audio. Y ya marcaríamos los que queremos que grabe o los que no. Luego los medidores, la velocidad de cantamiento lo tengo en rápido. Y el tipo de medidor de pico, pues un pico de muestra. Si vemos que en el bufómetro salta rojo, tendríamos que bajar el volumen del micrófono para que no distorsione el audio. Y suene bastante bien. Luego en avanzado, dispositivo de monitorización de audio. Lo tengo siempre en por defecto. Y desactivar la reducción de audio de Windows para que no se acople con el audio del micrófono. Eso es importante. Y luego aquí atajos para habilitar un retraso o un adelanto de milisegundos. Si tuviéramos problemas de latencia con el audio, se podría hacer desde aquí. Yo por ahora no he tenido ese tipo de problemas, pero próximamente podremos ver también cómo solucionar esto. Ya en el apartado de vídeo, en este caso yo tengo la resolución base de 1920x1080 y la resolución de salida igual. Y en lo que es el filtro de escala, yo no lo uso en bicúbico, lo uso en lanzos. He escalado fino de 36 muestras. Esto también depende de la tarjeta gráfica y la memoria RAM que tengáis en vuestro ordenador. Y los valores comunes del frame rate los tengo en 30 fotogramas por segundo. Si veis que os parpadea la luz, porque es lo más normal, sobre todo en Europa, pues lo bajáis a 25 y grabáis los vídeos a 25 para que no parpadee la luz y no se muestre tan pesado. Y bueno, yo creo que con esto ya más o menos tendríamos localizado el tema de ajustes de OBS Studio. Ya aplicaríamos los cambios y le daríamos a aceptar. Y ya tendríamos lo que es nuestro OBS configurado para grabar nuestros vídeos. Bien, lo he intentado resumir lo máximo posible el tema de la configuración. Es muy sencillo configurarlo. Si tenéis alguna duda, dejarlo abajo en la cajita de los comentarios que alguno de nosotros estaremos encantados de contestarte. Y qué deciros, pues suscribiros al canal que yo creo que merece la pena este tipo de contenidos. Si queréis seguirme a mí también, lo podéis hacer en este canal que es el mío, el de fotografía, en el cual también trasteo mucho sobre cámaras de fotos y cámaras de vídeo. Y qué deciros más chicos, pues en próximos vídeos iremos viendo cómo añadir escenas, cómo grabar una pantalla, cómo grabarnos a través de una cámara web, etc. Así que estar muy muy atentos a este canal y si no te has suscrito todavía, te invito a que lo hagas. Ya que se lo están currando mucho y encima me invitan a mí a que participe en estos vídeos. Así que poco más chicos. Lo dicho, si tenéis alguna duda, abajo en la cajita de los comentarios que estaremos dispuestos a contestarte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.